Hola, bienvenidos a esto que es The Finder, yo soy Dados y el día de hoy me he tomado un avión desde Colombia porque me dijeron que iba a entrevistar a un artista y finalmente no me encontré con él, pero bueno, voy a hacer el sacrificio por todos ustedes porque en medio de mi búsqueda por ese artista me encontré con alguien bastante especial, alguien que no pensaba encontrarme y muéranse un poquito conmigo porque de Panamá, me dijeron que era de Panamá, me dijeron que había sido reina, pero tiene mucho más que eso, tiene más que belleza. Les voy a presentar una gran amiga Jocelyn Sánchez, hey querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, bienvenido tú, qué bueno que estás aquí por tierras aztecas. ¿Qué tal la anfitriona? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibió México? Cuéntame. Pues bueno, México me recibió básicamente con tu presencia, pues nada, he escuchado demasiado de ti y dije pues porque vayas a aprovechar la oportunidad de estar en México DF y conocerla. ¿Cómo va todo Jocelyn? Muy bien, aquí estamos, tú sabes, trabajando, dirían en México al pie del cañón para entregarle siempre las entrevistas con los artistas, con los actores, con las actrices y con todas las personas que se encargan del entretenimiento. Soy transparente, mirad, 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 mirad. Show de entrevistas diferente en tu corazón. Les vamos a contar qué hace esta mujer, hace de todo y ha conocido un montón de gente que ustedes no se imaginan. Bueno, la verdad es que yo tuve la oportunidad exacta, fuimos parte de la misma familia, trabajo para un programa que se llama Conexión Claro y aparte hacemos otro programa que es entrevistas, entrevistas biográficas que se llama La Caja de Pandora y he tenido la oportunidad y el honor de entrevistar a algunas personas que ya verán por ahí. Ya no es La Caja de Pandora, es La Caja de Jocelyn. Y te voy a decir, en esa Caja de Pandora no hay nada que esconder porque todos los sacamos, al final ya les revelamos hasta el último y más íntimo secreto. ¿Cuál es la línea que llevas con tus invitados cuando llegas ahí, los sientas y qué les quieres sacar y qué le quieres mostrar a toda la gente que está ahí viendo? Primero empezamos por decirlo así, valga la redundancia por lo primero, ¿cómo te llamas, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, tus hijos, cómo te llevas en la escuela, alguna anécdota familiar? Pero ya después de ahí nos vamos como, vamos entrando como a pequeños datos como ¿cuál es tu comida favorita? ¿cuál ha sido la anécdota más vergonzosa que te ha sucedido? Se ve solamente la parte bonita, los aplausos, los millones de discos vendidos o los años de carrera artística, pero no se ve la lucha, el trabajo, los obstáculos que pasaron. Pues bueno, hablemos de esfuerzos y hablemos de tus esfuerzos. Se han sido 12 años, 15 años me estabas contando detrás de cámaras aquí en México realmente cuáles han sido esos momentos difíciles que has pasado aquí en México y cómo México y el medio mexicano te ha ayudado. Bueno, la verdad es que sí, pues al principio yo llegué y no dejé toda mi familia, me vine sola, éramos todos estudiantes, entonces empiezas a conocer estudiantes de todos lados, estudiantes de Colombia, estudiantes de Venezuela, de Brasil, de Perú, pues también yo venía yo de un reinado, yo fui Miss Panamá para Miss Mundo, entonces pues me tocó ir a... ¡Bombón! Me tocó ir a Miss Mundo por unas situaciones, bueno, eso era otra historia, pero al final no pude disfrutar el concurso como debí haberlo disfrutado. Teníamos el mismo fin y teníamos los mismos esfuerzos y con a lo mejor las mismas limitantes de que estábamos lejos de nuestras familias, eso nos hacía recordar lo fuertes que éramos y a lo que veníamos. ¿Qué hay en tu vida ahorita? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos haciendo la caja de Pandora, seguimos con el programa de Conexión Claro, seguimos entrevistando, tenemos aquí pues el gusto ahorita de estar contigo con toda la gente, la familia de Claro Música Colombia, la verdad es que lo estábamos extrañando, o sea, se había tardado esta visita, la verdad es que te vamos a consentir. Pues hablemos de música, o sea, no vas a decir que no te gusta la música, hablemos que te gusta escuchar, que te gusta bailar y a los artistas que han pasado por tu set, ¿cuál te ha impactado? Mi género musical es bastante restringido, lo tengo que aceptar, me gusta mucho el rock, me gusta mucho la música alternativa, me gusta mucho el punk, el ska y el reggae, pero me he sorprendido de grandes, de talentosos artistas en todos los rubros, en todos los géneros musicales y eso me encanta. ¿Qué artista te ha tocado que tú digas, wow, escuchar su historia me tocó la vida y me sirve como una enseñanza? Te necesito que me ayuden, por favor, apuntador, ¿quién era? ¿Apuntador, apuntador? No, era, ¿quién más? Bueno, todo dar nombres. Digamos, Alejandro Sanz. ¿Alejandro Sanz? ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué te acuerdas de él? ¿Qué aprendí de él? La tenacidad, me acuerdo de él. Y que es muy, y la estrategia para manejar a la gente, la verdad. De Francisco Céspedes aprendí a que el romance nunca muere. Dios mío, esto se me fue de suspiro. ¿Quién más va? J Balvin. De J Balvin. Primero, aprendí a disfrutar de hablar, que no lo entiendes, yo lo hablo así, que es muy chiquitito, pero picoso. Colombia, yo estoy haciendo un ejercicio en Latinoamérica y es que estoy tratando de aprender el acento de nosotros los colombianos y, bueno, voy a intentar que Jocelyn nos interprete un poco a nosotros los colombianos a ver si les sale bien. Muy bien, Jocelyn. ¿Cómo hablamos los colombianos? Pues es que a mí no me sale tanto, pero es que, pues, ¿cómo le diré? Pues que, bueno, no puedo decir esa palabra, pero vea, pues... Pero mis amigos de Panamá, si le hablan colombianito, facilito, pero a mí no me sale tanto, pues... Yo, Jocelyn, estoy súper encantado de estar aquí. No, el gusto y el placer es que tú estés aquí, te digo que te vamos a traer del tingo al tango, no sé si me explique con eso. Pues, bueno, Latinoamérica, ustedes que están ahí, pues tienen que conectarse en Instagram con ella y en Twitter. Yo Sánchez 1 y Twitter también, arroba Yo Sánchez 1. Entonces, ya sabe, mi gente, conectados con los programas, ¿los podemos ver por Internet? Sí, los podemos ver por Internet, están todas las entrevistas, también podemos verlos en el canal, claro, también. Yo me quedo con, como decimos en Colombia, con esta mamacita panameña, pedacito mexicana, en conclusión, toda una latinoamericana. Y, bueno, ustedes conectados, porque yo me quedo con ella y vamos a ver qué artistas nos encontramos en este México lindo. Seguro mucho, es, oye, y panameña y antes colombiana, porque acuérdate que Colombia antes era Panamá, antes parte de Colombia, entonces también tengo un poquito de sangre colombiana. Así como yo me enamoré de ella, quiero que ustedes se enamoren de ella. Conectados, chao, mi gente. The Finder, nos vemos en la próxima cápsula. Chao, chao.